No me olvido de tus pelos negros, de tus ojos tiernos, los que gritan al viento Guardando secretos, tú no eres Julieta, ni yo tu Romeo Sé que ninguno de los dos, somos perfectos, te quiero yo, con tus defectos Ven y bésame, y que separe el tiempo Porque tú sabes que me encanta, cuando contigo baby se me hacen las tantas Dale más llanto que no quiero que te vayas, aunque haya miles tú sabes que soy yo Porque tú sabes que me encanta, cuando contigo lady se me hacen las tantas Dale más llanto que no quiero que te vayas, si no es contigo ya no creo en el amor Me dice la gente que me he vuelto loco, que es verdad porque desde que te conozco Ya no soy el mismo, no me recoloco, solamente pienso que estoy Notizado con tu pelo, mamita mía, tus labios de caramelo Quiero decirte todos los días que te quiero, que por ti me muero mi amor Porque tú sabes que me encanta, cuando contigo baby se me hacen las tantas Dale más llanto que no quiero que te vayas, aunque haya miles tú sabes que soy yo Porque tú sabes que me encanta, cuando contigo baby se me hacen las tantas Dale más llanto que no quiero que te vayas, si no es contigo ya no creo en el amor Y si pudiera parar el tiempo de este reloj y dedicarte mi vida en cada canción Yo te juro que este futuro es de los dos Y si el mundo acaba mañana tus ojos lo que quiero ver Baby tú tumbas de mi cama viendo el último amanecer Y si mañana te vas, te vas, te vas, te vas, no me imagino la vida si no está Porque tú sabes que yo, ya día como yo a ti te va a amar Y si mañana te vas, te vas, te vas, no me imagino la vida si no está Porque tú sabes que yo, ya día como yo a ti te va a amar Porque tú sabes que me encanta, cuando contigo baby se me hacen las tantas Dale más llanto que no quiero que te vayas, si no es contigo ya no creo en el amor Porque tú sabes que me encanta, cuando contigo baby se me hacen las tantas Dale más llanto que no quiero que te vayas, aunque haya miles tú sabes que soy yo Oh, 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 oh